y problemas allá con venus parts partida en la quinta válida para el 5 y 6 gelui con la yegua signature a pelear por el primer lugar vanidosa va al tercero está atacando ahora para el cuarto venus par en el quinto viene mejorando la piñonera luego lo está haciendo linda mónica por la parte exterior de la cancha enseguida viene metiéndose candy crotch luego corre en mi vita y se quedó plisky en el último lugar van a cubrir los primeros 400 y el 6 la yegua signature está dominando la carrera está atacando ahora la yegua vanidosa por la parte exterior y la piñonera viene el tercero la yegua gelui quedó a tres cuerpos en el cuarto adentro mientras tanto viene linda mónica para el quinto lugar cuando entran en la recta final signature está tratando de dominar la carrera gelui se cuela por la parte interior de la cancha viene la piñonera y también trata de avanzar ahora por segunda línea la número 2 la yegua venus par esta avanza con fuerza cuando pasó el 6 a dominar la carrera la yegua signature pero la número 2 venus par trae un avance incontenible por la parte exterior de la cancha el 6 y natural domina va a llegar segunda la yegua venus par ganó el 6 signature segunda venus par tercera llega gelui cuarta del 13 candy crotch luego está moviendo a linda mónica con la piñonera el 7 vanidos a luego plisky arribando última el 9 mi vista así que victoria para signature número 6 sorprende la pupila de truval jesús rojas ahí está la recta final le dije que venía con un avance incontenible venus par pero nada la yegua se quedó en la atropellada y esta signature mantuvo ventaja en el primer lugar para ganar y hasta fácil por más de un cuerpo las quinta válida para el 5 y 6 en breve es y